El que sí vende boletos, porque este fin de semana se presentó y sí le fue bien, y es una sorpresa para muchos, pues es el caso de Adrián Marcelo. No sabemos, porque no tenemos ese dato, si estos shows que hizo ya estaban vendidos antes de la Casa de los Famosos o antes del Desmoder, ¿no? Antes de que esto se descontrolara, tal vez esa fecha ya estaba, porque ahora se usa que, bueno, empiezas a vender boletos a casi hasta un año antes. ¿Estás de acuerdo? Ahí va ahorita para el concierto de Shakira, que es en marzo, o sea, es decir, todo el mundo está vendiendo boletos de cualquier, así con muchos meses de anticipación. Posiblemente este show huyera soldados antes de su participación. Eso no lo tenemos claro. Y la gente, si algo no va a perder, es su dinero. O sea, dice, aunque ya no me cae tan bien, pero yo ahí voy y me siento. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces le fue muy bien. Hay imágenes de él, contrario a lo que pasó con Gala, que la presentaron como en un antro raro ahí, como medio... Es que Gala Montes y Karime tienen de representante al mismo de Wendy y los es y las está llevando a lugares muy pequeños y antros, antros así de, pues de no, no lugares de prestigio, no teatros, no las está llevando. ¿No crees que llenen un teatro? Pues son los lugares que llenan. Pues sí. Porque Wendy con el Team Infierno no llenó nada. ¿Te acuerdas? No calentaron en Guadalajara y cancelaron en otro... Nomás con las pérdidas iba bien. Pero no creo que fueran a lugares de prestigio, como dices tú. Ajá. Iban a antros, antros gays. Las pérdidas. Aquí vinieron al teatro, al centro cultural. Y a muchos lugares se presentaron en los teatros. En la gira que hizo después de la casa, sí. Ok. Ajá. Bueno, se retiro lo dicho. Aquí se presentó en ese teatro que le caben dos mil personas. Entonces, en el caso de Adrián Marcelo, pues él se presenta en estos teatros, entonces en redes su fandom pues está comparando y dicen, mira, como le llaman el patrón, el patrón se presentó aquí y ellas se presentaron allá, como haciéndolas menos. Le fue bien. El fin de semana a él le fue bien. Insisto, no tenemos el contexto si estos boletos ya estaban vendidos. Probablemente sí. El caso es que René Franco, él es todo un tema. ¿Qué dijo René Franco? Dice René Franco, más y más expectativa y si la entrevista nunca sale, se volvería leyenda. Adrián Marcelo terminó sometiendo a, a ese es un mensaje, Adrián Marcelo terminó sometiendo a René Franco, dice Cultura Pop. La súper exclusiva del taquillero saldrá cuando como y si quiere el regio montano. Ok. Esta entrevista que le dio en Los Ángeles, California a René Franco es una entrevista que dice René que como Adrián Marcelo está al nivel de la Warner o a nivel de Disney y a nivel de estas compañías, él decide cuándo sale la entrevista. Así lo dijo René y entonces guardan la entrevista y le dicen, ok, primero voy a salir yo en mi canal, ¿no? ¿Cuál pasó? Ajá. Y después te suelto la entrevista para que tú la, la subas. Pero pues quién sabe porque pues ya anda hablando de él, dice que no se presta para el cotorreo, que es, me lo quiso sermonear con que no, no sirve para la televisión o no le gusta o no sabe de televisión más bien. Y entonces Adrián Marcelo dice que le contó, esto lo dijo con la mole, pues que a él no le interesa la televisión como a muchos de nosotros, o sea, que no les, no le interesa. Acá hay otro mundo fuera de la televisión que no se han dado cuenta y creen que eso es la, lo que todo mundo aspira a hacer o tener. Pues ya ves que René siempre habla con mucha superioridad, es decir, como que él te va a dar una maestría en ese momento, ¿no? Y te va a dar una lección de vida. Y entonces parece que así se comportó con Adrián, a Adrián le cayó gordo, a Adrián le cayó gordo y yo creo que como le cayó mal dijo, miren, no te voy a dar la entrevista, o sea, no te voy a dar la grabación. La entrevista se va a quedar guardada y enlatada, ¿no? Pero como que tiene un ego muy inflado, ¿no? Dice René Franco, se convertirá en leyenda el que no le hayan, no, pues esa historia ya se contó con leyendas legendarias, se refería a lo de Paco Stanley, ¿no? Que Mario les censuró el video y se convirtió en leyenda y sí, es el video censurado de leyendas legendarias, pero pues no están al mismo nivel. Ahora, ¿será que Adrián Marcelo, desde su mente macabra, con maldad, le está haciendo esto para molestar a René? Yo creo que no, yo creo que primero sí fue buena voluntad porque dijo, ay, pues aquí tengo un aliado. Yo creo que en la entrevista, si algún día la vemos, que lo quiso pelucear, a lo mejor eso no le gustó y por eso igual y sí se la da, igual y no, quién sabe. A lo mejor se la da cuando ya haya bajado la euforia. Cuando necesite publicidad y de, ay, pues ahí va la entrevista. O de caridad o de compasión, ¿no? Pero pues se va a quedar como el perro de las dos tortas porque pues defendió mucho a Adrián Marcelo, casi, casi por eso lo corrieron de Televisa. No, pues se puso contra a Andrea Legarreta. Por eso. Para defender a Adrián Marcelo. Por eso, entonces lo corrieron de Televisa y a Adrián Marcelo también le está dando la espalda ahora, entonces pues ni lo uno ni lo otro. Sí, o sea, René se puso como Chucky contra Andrea Legarreta, contra la productora de hoy, ¿no? Hasta contra a Inés Moreno por defender a Adrián Marcelo con uñas y dientes. Se lo chamaqueó al René, dice Gabriela, igual y también dijo, ay, pues que venga ya. Pues hago más ruido con este. Ahora, evidentemente, y lo dijimos aquí, si Adrián Marcelo tiene su plataforma en estas, en este lugar, ¿por qué tendría que darle la prioridad a René? Él obviamente iba a monetizar con su propia historia y lo está haciendo y ha logrado monetizar mucho. Mira, ahí está cuántas reproducciones lleva hasta esta mañana. El regreso de Adrián Marcelo en Hermanos de Leche con la mole lleva 2.2 millones de visualizaciones. ¿Por qué crees que René estaba con que hay esos 2.2 millones van a ser míos y voy a, me voy a convertir en un antes y un después en mi canal? Seguramente eso pensaba. Se estaba saboreando las visualizaciones, ¿no? Ya se estaba viendo en un lugar importante como youtuber que hasta el día de hoy René Franco no tiene. Sí, porque pues ya si se lo dan en una semana, pues ya, ya le ganaron esas vistas. Ajá. Porque ya fue el que pega primero, pega dos veces. Eso es en Hermanos de Leche. Acá está su canal de radar y ha tenido en hace tres días 2.5 millones de vistas. Fue su primer video de regreso. Ajá. 426 mil el siguiente y 828 mil. Estos, esas capturas fueron de hace dos horas. Ajá. Esas son las reproducciones que lleva. O sea que si mis cuentas no me fallan, lleva cinco, va para siete millones. Dice Fon y ánimos con Viborilda. René dijo que Adrián le quitó la entrevista y él la va a publicar cuando quiera, que también estuvo con Viborilda. Ah, que Viborilda lo puso en su lugar a René. Sí. Que no se dejó, ¿eh? Sí, que le dijo, que le dijo esto no es un monólogo, ¿no? O algo así. Exacto. Yo soy la que entrevista y tú te callas o algo así. Oye, vamos a leer a Adrián Marcelo este mensaje que escribió en las últimas horas contra Galamontes. ¿Qué tal? Dice. A ver, Galamontes primero dice allá abajo, ¿no? Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo, dice Galamontes. Ajá. Cuando me pare, Adrián Marcelo le contesta. Cuando me salí no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Entonces, cuando el inútil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como un niño que entró a una escuela a fregar a todo, supongo, para después a suicidarse o desvivirse, pues, o tú llamándome chanclas cada que podías. Acá en la vida real no tienes una producción que te cobije o te ponga música bonita a todas tus corrientadas. Acá ya no hay una jefa que solape tu constante forma de vida o de violentar a los que te rodean. O sea, acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje. Así que bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio lo voy a ganar hablando de ti y de tu equipito de A. ¡Qué fuerte! O sea, Adrián Marcelo está furioso por el mensaje de Galamontes. Ajá. Y le dice esto que estamos viendo en pantalla que me parece fuerte mensaje donde la vuelve a confrontar, pero ahora ya en la vida real. En la libertad. En libertad y en la vida real porque siempre decíamos esto es un show, ¿no? Pero ahora ya esto ya no es, ya están fuera. Pero pues Galamontes tampoco es una dejada, no hay que ver qué le contesta. Exacto. Ahora, para los que se quieren ahorrar y dicen yo no quiero saber, yo no quiero escuchar la voz de Adrián Marcelo y no quiero saber, no quiero oírlo de su propia voz. Aquí les va un resumen breve de qué dijo en la entrevista con la mole. Dijo que den términos maravillosos con ellos hablando de Televisa, bueno, más bien de Endemol, ¿no? Yo creo que han de querer trabajar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien, todos se portaron muy bien. Y eso que pasó el tema de las marcas, él sobre todo debe entender que en Televisa era los que tenían la necesidad de sacarlo, ¿no? De eliminarlo del juego. Mucha gente piensa que salí de la casa de los famosos y ya no vi nada, pero no salí y de ahí me fui a la casa de mis papás. Todos esos días mi mamá me hizo el menú de la infancia, hamburguesas caseras, huevos estrellados a diario. Mi hermano que tiene un cuarto ahí en la casa de mis padres me lo cedió. O sea, que él se la pasó bien cool el siguiente mes que estuvo encerrado. Que estuvo ya en libertad, más bien. Exacto, pero no salía a la calle. O sea, se quedó en la casa de sus padres. Cuando no sabíamos nada de él, ni dónde andaba, ni qué estaba haciendo. A Mario dice que sí chapulineó, o sea, que sí saltó de un equipo a otro, ¿no? Según, pues porque eran supuestamente amigos, ¿no? En un inicio del programa. Sí. Dice, yo detecté que no había ningún tema de salud mental de gala y hoy el tiempo me dio la razón. Sus mismas palabras son y no estaba deprimida. No le compraron la historia de víctima, por eso quedó en tercer lugar y en cuarto lugar quedó Arad de la Torre. No se las compraron, sino Arad tendría que ser el ganador si se lo hubieran comprado. Con lo que yo cobraba por semana, dice Adrián Marcelo, pues no me importaba el final porque yo sumando todo iba a ganar más que el ganador. Con todo y el descuento de impuestos. Ya. Ajá. Mi triunfo más grande fue ver que la esposa de Arad, es decir, Susilú, dijera, regrésenme al de la casa. Ese es mi triunfo, saber que se estaba conteniendo todo. Esto le costó una experiencia que cuando antes de que se vaya a dormir, va a pensar en mí. Eso es lo que dice. Dice que la esposa de Susilú dijo que le regresaran a Arad de la casa y que ese es su mayor premio. ¿Y si lo dijo Susilú? Yo no la he visto. En esa entrevista. Yo no he visto a Susilú hablar así, pero bueno, igual y sí, ¿eh? Pues igual y sí. Y no nos, no nos, no se hizo viral el video. Pues Marcelo, Adrián Marcelo, siendo Adrián Marcelo, ¿no? El de la casa es el mismo que está aquí afuera. Ajá. Lo cual te hace pensar que entonces nunca fue un personaje. Siempre fue así. O sea, aquí es la, y aquí lo dijimos siempre, nos interesa oírlo hablar ahora afuera para saber qué va a decir. Porque al final pensamos que podía disculparse o podía tomar otra. Ah, porque dijo que jamás se va a disculpar. Ajá, dijo que no. Ajá. Que nunca lo va a hacer. De hecho, pues estos mensajes evidentes que le mandó a Gala Montes, pues no son una disculpa. Al contrario, es reavivar lo mismo que ya le había dicho. Pues el mayor triunfo de Gala es haberlo sacado, dice Melisa. Pues yo creo que por eso le tira tanto, ¿no? Ajá. Que le tiene resentimiento. Pero él lo dice, sí me ganaron. Ajá. O sea, dice, sí me ganaron porque supieron cómo jugar. ¿Está consciente de eso? Ajá. Sí, sí. Eso sí. Que sí lo dijo, dicen por aquí Elizabeth. Ok. Que lo dijo en vivo en Canal 5, donde estuvieron todos con sus familias. Susi Lu dijo que en su casa no es igual. Y pues al rato vamos a hablar de eso en uno de los siguientes videos. Así que algo hay de cierto. Aquí me lo están confirmando. Me dicen que lo dijo en un en vivo con Pablo Chagra. Ajá. Que en un en vivo con Pablo Chagra, este, Susi Lu dijo, regrésenme a la hora de la casa que se queda callado. Es que si está fuerte, porque no le ayudes. No le ayudes, comadre. Está feo. Sí. Dice Alberto, bueno, el éxito ya no está vetado, pero Fernández en Televisa fue visto a su salida en, con él en Dorantes. Ah. Ay, qué bueno, qué bueno. Lo tenía de la novela, ¿no? Desde el, hasta que el DIN en el amor nos alcance. Y lo de Malverde. Tendremos algo. Como luego se fue a hacer Malverde a Telemundo, también le dijeron, vetade. Pero primero fue por lo de las carreras. Oye, pero tú llevabas 10 años vetado. 10 años vetado. ¡Ay! ¡Ay!